TACONCITO DE MADERA 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 y desde que hemos oído. Me vine de Puerto Rico en un barco navegando, en un barco navegando, me vine de Puerto Rico. Me vine de Puerto Rico en un barco navegando, en un barco navegando, me vine de Puerto Rico. Para llegar a Tampico, ahí que estaba tocando, este son de Tampico, que es un buenito mamalo. Música 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 Música